Y bueno, vamos a continuar aquí en el programa y estamos en el espacio de las pinturas y de todos los materiales de Eureka con la señora Mirta Alonso. Así es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. A la señora, por favor, dígale. ¿Qué tal? Buen día para todos. Muy bien. Vamos a trabajar hoy para continuar el trabajo que iniciamos en el programa anterior. Perfecto. Yo lo había traído, ¿comienzo si vos querés? Sí, mi amor, cuando vos quieras. Bueno, acá nos acompaña toda la línea de colores. ¿De qué? De los óleo pastel Eureka. Óleo pastel Eureka. Son 60 colores. La caja más grande tiene 48, que sería esta, y se completa con una caja más pequeña de 12 colores nube, que son colores desaturados. Perfecto. O sea, que van hacia el blanco, más luminosos, ¿no es cierto? De valores más altos. Sí. Bueno, comenté al inicio que vamos a trabajar sobre este modelo, que yo lo he iniciado en el trabajo anterior, en la oportunidad anterior. Ya está bocetado. Yo cuando hago demostraciones o tengo seminarios, para que la gente ya tenga el dibujo, hago premiamente una plantilla. La plantilla. La plantilla es una réplica del dibujo, que la recorto de manera trabajosa, pero bueno, necesaria, porque eso me habilita a mí para trabajar rápidamente en la ejecución de la técnica y no preocuparme del dibujo. Sí. Esto mismo lo voy a utilizar ahora por una cuestión de simplicidad y porque me resulta realmente más sencillo. Voy a trabajar un poco el tema de lo que es el follaje del árbol. Perfecto. Que hasta este momento no lo hicimos en otras oportunidades y me interesa mostrarles la aplicación. Acá tengo los oleopasteles que utilicé en estos trabajos, que es una paleta cálida. Ajá. Y básicamente, el trabajo que vamos a hacer hoy es dar una base a lo que sería el follaje. Tomo como límite la figura, no la voy a delimitar, o sea, no voy a generar esa línea tan perfecta, sino que lo tomo como límite. Sí. ¿Para qué? Para que después trabajarlo más libremente y que no quede rígido, porque si no queda rígido, quede una línea. Mostrarle a las señoras cómo hacerse, cómo mostrarle eso. Bueno, el procedimiento va a ser, ustedes la vez anterior, les mostré cómo doy la aplicación, por ejemplo, de las bases. Sí. No doy vuelta y se los muestro. La aplicación de una base, para hacerlo rápidamente, lo hago de plano, utilizando justamente lo que es el plano, el corte. ¿Con lo del dedo quería que les mostrara? Sí, no, no, pero es para mostrar la diferencia, ¿eh? Ah, bueno. Después esto se funde con calor. Perfecto. Escasa presión, simplemente calor. Muy bien. Calor y con el calor se difunde el oleopastel y queda una capa perfecta, que ustedes ven que el mismo color de la barra aparece en el soporte. Muy bien. Hacemos acá entonces. Eso hice previamente en esta base, base que después fui coloreando gracias a las plantillas con otros colores. Pero lo que vamos a hacer ahora, y me interesa mostrar la diferencia, es que la aplicación en la base fue con la barra y en este caso, puntual, la aplicación la hago con el dedo. Obviamente tengo que sacar material, lo deposito en mi dedo, o sea, el dedo, mediante la fricción. Claro. Lo calienta y en vez de descargar material, fíjense como menos sucia el dedo, ¿no? Entonces lo descargo y voy a aproximadamente ir a la silueta del árbol, sin llegar, como les decía, al borde, porque no me interesa generar una figura rígida que resultaría si yo me dejo llevar por la línea exacta del corte. Sí. Entonces, la aplicación es rápida, lo que hago es apenas depositar con un poco de presión, fíjense que deposito, cargo y deposito, no froto, porque si yo froto le voy a dar calor y le voy a fundir con lo de abajo. Yo no lo quiero fundir. Lo que quiero es que quede el color que ustedes ven en la barra y que aparezca en el soporte. Si ustedes lo miran, van a ver que este mismo color pardo que aparece en la barra es el que de alguna manera me está generando este follaje. La aplicación es así, rápida. Sí. Vamos a ver que lo que aparece es, al aparecer sobre una base trabajada en ocre, que es el que trabajé justamente en la base, va dejando todas esas luces. Entonces, lo voy a hacer más extendido y ahí aprovecho para, con la punta del dedo, no sé si llegan a ver, yo lo cargo más en la punta del dedo, ahí empiezo a trabajar el follaje, con la punta del dedo, con esa pequeña carga que se me genera en el extremo del dedo. Fíjense que, con un trabajo casi de puntillismo, yo voy generando las pequeñas hojitas, en un sentido y en el otro. No sé si se llega a ver. Sí, se ve, se ve, inclusive hasta tu cabecita se ve. Bueno, sí, la cabeza es un problema. Sí, me cuesta separarme del soporte. No se preocupe. Entonces, la carga que doy al dedo, la aplico fundamentalmente en el extremo, o sea, no en la yema, sino en el borde del dedo, para poder aplicar como si fuera un pincel. Vamos viendo cómo salen como hojitas y eso es directamente con el extremo del dedo. Es como si le hubiera hecho una punta al dedo. Otra forma posible de aplicación para generar las zonas de follaje más copioso es directamente con la barra y aprovechando el canto. Todo este tipo de aplicaciones ustedes las pueden hacer, obviamente, cuando la barra está, digamos, tiene un corte perfecto. Bien. Si fuera necesario, se corta. Y ese material sobrante no lo tiren, o sugeriría que no lo tiraran, porque se puede después aplicar en cualquier base. O sea, así como esté, así hace un pequeño recorte. Fantástico. Mirtita, en octubre, si Dios quiere, va a estar en expo. Así es. Esa sería un poco la culminación de un año de mucho trabajo. Exactamente. Muy bien. Y bueno, es que cuando se trabaja bien, hay mucho trabajo. A la gente le encanta. Muchísimas gracias, señora. Bueno, quedan pendientes de algunas cositas. Es un placer. Las mostraremos más adelante. Después las van a tener que enseñar, seguro. Sí, con mucho gusto. Y si no, los seminarios. Buenos días a todos. Estén atentos en el Facebook, que ahí ponemos todo. Muchas gracias, Ebreka, también. Espero que le haya gustado, señor José Colauti. Le mando un beso. Sí, esperemos que sí. José, claro que sí, porque aparte admira mucho tu trabajo. Ya volvemos, no se vayan. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Gracias. Yф.